Te llena de angustia pensar que hay gente así extorsionada en una organización, pero quiero escucharte. Mirá, yo no te puedo negar que haya un caso de alguna persona que haya hecho eso. No sé ni quién es, así que no sé ni quién. Pero no te voy a decir, no, es imposible. Puede haber gente que tenga esa característica de rastrera, de amenazar gente. Pero veamos el contexto. Esto empezó el 20 de diciembre. Es decir, la causa se inicia el 20 de diciembre del 2023. ¿Vos te acordás lo que pasó el 20 de diciembre del 2023? Hubo una movilización en la que el gobierno lanzó una política de terror amenazando a la gente que iba a una movilización. Eso sí también es una extorsión. Con sacarle el programa social si se inmovilizaba. También debería haber un juez que debería haber llamado a Patricia Vuelva y le dice, si no, porque usted, por ejemplo, pone parlantes en las estaciones de constitución para decirle a la gente que no se puede movilizar. Una persona que tiene un programa social tiene prohibido los derechos constitucionales. Eso también existió y fue público.